Mamita Este cumpleaños de vuelta viajando Felices 10 A ver las camisetas A ver como el barcelona Espera que no se termina Mantorón Espera que no se termina Espera que no se termina Buen día No es que nos estemos yendo Sino que en realidad Estuvimos en la cabaña incorrecta Y ahora que se desocupó la cabaña grande Vamos a ir a esa No es por despreciar la que estábamos Pero estábamos un poco apretados Así que bueno Ahora en el día número 3 Les voy a presentar la cabaña En la que realmente debimos haber estado Desde el primer día Y por eso estamos movilizando Todos los bolsos Ahora a la mañana Esta es la cabaña nueva La cabaña en la que debimos estar Desde el primer día Mucho más grande Más cómoda Tal y como pueden ver Y de vuelta Como en el viaje En Batea me huida Acá voy a dormir yo En un futón Pero eso no es todo A ver Que más tenemos A ver que hay arriba Ah Mucho más grande Acá van a dormir ustedes Me parece Impecable Acá estamos Ahora si Los medios funcionan El día de hoy Ya estamos Yendo a lo más alto Y bueno Todas estas pistas Las vamos a recorrer en breve Estas envíes Hay ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir hasta la última de las subidas, que es esa de allá Y a disfrutar un poquito Vamos a ver qué tal la bajada más alta del todo, que es esta misma ¡Uy! ¡Estamos sobre las nubes! ¡No se puede ver nada! Más vale no perderse porque acá no te rescata ni Dios ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ja, ja! ¡Mamita! 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 ¿Sabes cuál era el problema? Que no se veía nada No se veía nada No sabés si está recto o si está... Tenés la cámara para abajo ¿Muy abajo? ¡Sí! ¡Se enfoca vos! ¡Uy! Se ha caído, si ¡Vamos! ¡No! Va, va como quiere ¿Arrancó? Sí Ahora sí Pero no es cierto ¡Vamos! Ya no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una tiradita más. ¡Ah, güey! ¡Dibuje! Dale que te estoy grabando. Estamos comiendo a las 4 de la tarde. Como siempre, los horarios normales. Y estamos ubicados por acá. Una zona muy tranquila y allá está todo el centro de esquí. Posiblemente nos tiremos una vez más para cerrar, para redondear. Pero bueno, es la verdad que tuve muchos problemas. Problemas en la configuración o de software y se ha ido apagando. Todos esos problemas la verdad que me trajo un poco de mal humor. Y decidí bajar y disfrutar la tirada sin necesidad de grabar. Pero bueno, esta última la voy a grabar para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Llega el team cansado. Pero si llegó cansado, por algo será. ¡Feliz! ¡Chau! No podemos terminar el día sin conocer el hermoso pueblo de Kaviahui. Por allá está el lago Agrio, que es básicamente el pequeño lago que se encuentra exactamente acá, al lado de la Villa Kaviahui. Con estas vistas de ese sector de la costanera, por decirlo de una manera, yo creería que es suficiente para ir cerrando el video de acá. En este día número 3, que ha habido snowboard, ha habido una pequeña caminata. Así que les voy a ir dejando por acá, en una red social y video anterior y video siguiente, en caso de que quieran ver más videos relacionados a la nieve, Kaviahui y también Batea Mawida, que fue el viaje del mes pasado. Nos vemos mañana, a ver que otras locuras haremos.